¡Ey! ¿Qué es lo que voy a mirar? ¡Ey! ¿Qué es lo que voy a buscar? Cuando todo parece estar hecho para no regresar Cuando todo parece estar hecho para no descansar ¡Descansar! ¡Descansar! ¡Ey! ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¡Ey! ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? La pared se levanta y nos dice lo que hay que mirar La pared se levanta y nos dice lo que hay que buscar Pero nadie puede olvidar un recuerdo de libertad Pero nadie puede olvidar eso que no se puede comprar ¡Ey! ¿Qué esperas? 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 ¡Ey! ¿Qué esperas?